¡Buen día compañero! ¡Buen día compañero! ¡Buen día compañero! ¡Buen día compañero! ¡Suscríbete y activa! No, yo no tengo cirugía en la cara ¿Tenés? ¿Para qué es lo que te hagas? No, que no se pelea Así que te dice la gente en las redes ¿Y vos? ¿Por casa cómo andamos? Yo no